Hola, hoy vamos a hacer un pollo solución. Lo llamo pollo solución porque acostumbro a hacerlo los domingos y me queda como proteína de calidad para solucionar toda mi semana. Necesitamos un pollo entero limpio, verduras, pueden utilizar las que tengan en la nevera. Para este pollo vamos a usar cebolla larga, cilantro, pimientos dulces, apio en rama, naranja, limón, cebolla roja y zanahoria. Condimentos, a mí me gusta una mezcla de todo. Ajo, laurel, semillas de mostaza, tarragón, romero, eneldo, hinojos, clavos, paprika, cayena, cúrcuma, pimienta, tres colores, comino y por supuesto sal del Himalaya. La base, una cerveza y salsa inglesa. Colocamos el pollo entero en la olla de cocción lenta y agregamos todas las verduras, los ingredientes de la base y los condimentos. Mezclamos y nos aseguramos de que el pollo quede adobado por todos lados. Si queremos, podemos exprimir parcialmente la naranja y el limón. Lo llevamos a cocción lenta en bajo por seis horas. Pasada la mitad del tiempo, le damos la vuelta y seguimos cocinando. Pasadas las seis horas, sacamos el ave y la dejamos reposar. Colocamos el caldo y con un separador de grasa, separamos y descartamos toda la grasa. Procedemos a expresar y desmechar el pollo, descartando piel y huesos. Lo conservamos en su caldo, que al meterlo en la nevera se convertirá en colágeno. Este es el pollo solución, su sabor es fenomenal y puede ser usado toda la semana para acompañar arepas en el desayuno, una ensalada o como proteína principal en el almuerzo y la cena. Espero lo disfruten.